¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ayer se ha vuelto a notar el doble rasero de la prensa gala. Cero críticas al mar partido de Kylian Mbappé, incluso falló dos penaltis y ningún elogio hacia Messi. Pese a que el Gout argentino cuajó un partidazo contra el Montpellier, marcando un golazo y siendo clave en la victoria del PSG a domicilio en la jornada 23 de la Ligue 1. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina de prestigio muy cercana al PSG acaba de informar que Messi explota y confirma el bombazo al jeque del PSG, que no acepta la propuesta de renovación del club de la capital francesa. Los motivos son los siguientes. El deseo de su familia de regresar a Barcelona y los injustos ataques de la prensa gala hacia él que no cesan, incluso haciendo un partidazo como el de ayer contra el Montpellier. La misma fuente asegura que, salvo sorpresa, Messi volverá el próximo verano de este mismo año a la que fue su casa el Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.